Inquisición REC HATO PUR Yeah, es J.E. pendejo Y ese C Desde el 2009 estoy aquí, parasitos de shit Para empezar esos putos me la mamaron Hablan mucho, graban poco y aún así se desfasaron Puto enano, quieres batallar y otros me la cantaron No sé qué estabas pensando, quieres terminar frustrado En escrita o en el freestyle me la pelan todos juntos Y no pregúntale al Juanra cómo la chupó el muy puto Me dijo quiero revancha pero va el mini por ti Ese güey no escribe nada, es más ni va a alcanzar el mic No sé qué esperas, escucho sus tracks y desesperan Lo que me emputa es que se sientan vergas las rameras Se inventan puros cuentos que sus morros se lo crean El día que ustedes suenen sería el día que yo me muera Se apareció el chamuco para partirles el cráneo A lo mucho van diez gentes en su evento de foráneos Van mendigando respeto y van en contra del reloj Van chupándola por respect sin saber decir hip Sin chuparle a nadie subimos como la espuma Y tu cruz de Saudem si sé que eso les abruma Más tracks, más mate, más gente se me suma Mi nombre les molesta cada que toma una pluma Sin chuparle a nadie subimos como la espuma Y tu cruz de Saudem si sé que eso les abruma Más tracks, más mate, más gente se me suma Mi nombre les molesta cada que toma una pluma Si les tiro es por mis huevos, porque puedo y porque quiero Porque es el mes de los muertos y quiero armarles o entierro Porque suenan bien culero y desesperan pinches perros Por mi trepense ese bocho y tírense al puente de fierro Subite que estás pensando por cobrar tu producción Si lo único que produces es un asco bien cabrón Si tus filtros y tu voz no encaja pinche mamón Eres otro pobre zorra que se siente productor Esa idea de cuatro ruedas es copia de encaminados A mí no me hacen pendejo, esa ya viene de otro lado Pura farsa con ustedes, pinches changos retrasados La primera vez que salen a otro pueblo y están cagados Mini, ¿dónde están los premios de los eventos pasados? Mini, ¿dónde está la lana y a cuántos has estafado? Ya pareces candidato de tanto que tú has hablado Solo engañas a la banda, yo sé que vas por el varo Sin chuparle a nadie subimos como la espuma Y tu crew de Seudem si sé que eso les abruma Más tracks, más mate, más gente se me suma Mi nombre les molesta cada que toma una pluma Sin chuparle a nadie subimos como la espuma Y tu crew de Seudem si sé que eso les abruma Más tracks, más mate, más gente se me suma Mi nombre les molesta cada que toma una pluma Eso que hablan de ese tiro tú fuiste el maricón Dije sombra y no quisiste wey, tú fuiste el chillón Dije tiro y te aguitaste, te metiste al cantón Eran como seis testigos, dime quién es el bocón Ellos viven en su círculo y sé que nadie la mueve Y si van a tirarme no me aguito que sea en breve Y si van a buscarme háganme una fila, nenes Al final me dan lo mismo perro que ladra no muerde No sería nada en la escena sin el killer de por medio Caos verbal es una mierda, les dedico el dedo medio Caos anal está rifando, neta están hablando en serio Si yo sé que soy su ídolo me ponen en su estéril Dime quién los sigue, respeto de cuánta gente Hablan de sus skills pero suenan deficientes Cada pendejada que graban yo sé que mienten Y en su propia base les vine a traer su muerte Sin chuparle a nadie subimos como la espuma Y tú crudes audem si sé que eso les abruma Más tracks, más mate, más gente se me suma Mi nombre les molesta cada que toma una pluma Sin chuparle a nadie subimos como la espuma Y tú crudes audem si sé que eso les abruma Más tracks, más mate, más gente se me suma Mi nombre les molesta cada que toma una pluma Ok, hijo de puta No sé qué esperas, no sé qué quieres Me los mande al pito como el F Pinches videos de mundos de ventos Me importan un pito cabrón Me la siguen chupando perros Saben quién soy JM puto 2015 Ajá Ajá Muchos pendejos Vamos a tirar una de amor, güey, de respuesta ¡Qué! Chau ¡Qué! Ya 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 Gracias por ver el video.